¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? También tenemos este asunto de cómo fue el intervencionismo de Papa Estado. Papa Estado cada vez venía avanzando, avanzando, avanzando sin necesidad porque había una sociedad que venía de una etapa productiva y una sociedad que se le estaba acostumbrando a que el trabajo era su recurso para ir adelante como sociedad. Pero no, la deformación propia del socialismo durante los primeros años de la pseudo democracia y el avanzar mismo después con la bonanza petrolera fue terminando de minar la lógica del venezolano en ese sentido y lo fue haciendo parásito. Es increíble, es increíble, porque es eso. Hay una sociedad que ya está viciada, se aprovecha y se va sumando a esos vicios. Y el ambiente global está estimulando este caos. Esa sociedad viciada, como no encuentra estímulos positivos, sino todos los estímulos generales están en pro de ese esquema de destrucción, de ese sistema parasitario. Y vienen también con esos esquemas, van contaminando, van contaminando. Siempre lo malo cala más fácil en las sociedades que lo bueno. Lo bueno se ha alejado de la lógica de las esferas de los gobiernos. Bueno, sí, por lógica los Estados Unidos van a tener que comenzar con una serie de leyes que serían lógicas haberlas puesto, no tener que llegar a estos extremos, ¿no? Pero simplemente todo está en un marco de locura y es como ese contagio no solo en la población que va llevando la carga socialista que puede influir en el voto, sino en la manifestación de cómo se hace un gobierno. Porque lo que está sucediendo en la administración Biden es un asunto realmente preocupante en todo sentido, en todo sentido. Y ha ido eso, haciendo con una política de fronteras no seguras un caos aún más grande y el caos que le está estallando por lo referente al asunto de Afganistán, que simplemente se... yo he intentado resumir, intentar explicar algo con respecto a esto y de verdad en ocho meses la administración Biden ha superado el caos de los cuatro años de Jimmy Carter, pero una facilidad impresionante. No, 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 simplemente es un algo inentendible. Pero este asunto de Afganistán tiene que abrirle también los ojos a Venezuela en el sentido más amplio posible y vamos a intentar llevarlo a la gente que se ubique frente a lo que significa esta realidad. Vamos al punto Estados Unidos, Afganistán, Venezuela. El hecho, y la comunidad internacional, toda, el hecho de esta crisis detonando en este nivel de Afganistán va a hacer que la lámpara que tiene la gran crisis humanitaria que vive Venezuela se apague. El foco hay que dirigirlo hacia esa barbarie que se está viviendo en Afganistán. ¿Ese foco estaba realmente encendido sobre Venezuela? Pues no, ya gracias a los distintos acuerdos de gobierno y oposición, el foco había cambiado muchísimo la intensidad de luz y ya se había dejado claro desde la llegada de la administración Biden que la visión sobre la solución de Venezuela iba a cambiar a simplemente no tiene solución y vamos a dejar que el chavismo continúe en el gobierno tal como la oposición lo ha sugerido. Entonces, frente a esa realidad y ahora el plus, este plus de la situación de Afganistán, en qué situación se encuentra el venezolano frente al hecho de que el Estado comunista, el proceso revolucionario chavista, cuenta cada vez con más licencia, gracias a todo el trabajo que estuvo haciendo el chiste este del interinato y este gran giro de 360 grados. La tiranía se encuentra totalmente reinstitucionalizada, va cómoda al proceso electoral que ya se había fijado para finales de noviembre, el cual es de un carácter cliente, la verdad es muy importante porque son gobernadores, gobernaciones y alcaldías. Entonces, la referencia internacional, la aceptación internacional del modo de gobernar de la tiranía chavista cada vez se ve más reforzado, pues, y con un Estados Unidos teniendo que enfrentarse a esta realidad del desastre que está viviendo Afganistán, va a abandonar aún más al venezolano. Esa es una gran realidad. Entonces, el venezolano, que no ha sabido terminar de explicar su problema porque le ha dado la vocería a los camaradas del gobierno, no termina de decirle al mundo, mi problema es socialismo y yo tengo que salir de estos dos, de gobierno y oposición, que son lo mismo si yo quiero futuro. Al venezolano se le va a poner todo bastante más complicado en ese sentido y pareciera mentira que con un asunto tan lejano como Afganistán, pero tiene que ver con mucho de lo que habíamos hablado nosotros desde hace mucho tiempo. En 1998 yo indiqué que Venezuela entraba en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Lo que estamos viendo en Afganistán, lo que es el Talibán, es uno de los ejes principales del fundamentalismo islámico. Es gente que tiene unas concepciones que no es que sean contrarias a la civilización occidental, son contrarias a la civilización. Es un retroceso impresionante en los conceptos de vida, de desarrollo, de cualquier cosa. Más allá del trato a la mujer, más allá del trato a las niñas, a los niños, todo concepto que está vinculado al Talibán lo que implica es involución, involución e involución. Entonces es algo que estaba de anteojito, de una manera muy clara. Y ahora vamos a poder entender muchísimas cosas adicionales que, sobre todo para el latinoamericano, son muy difíciles de comprender. Una de ellas es cómo es posible que en 20 años de presencia de los Estados Unidos sea tan fácil la vuelta al desastre. ¿Por qué? Porque esa sociedad en general no quería la ayuda. Esa sociedad en general vive dentro de esa lógica. Lo que no quieren es retroceder a los niveles del Talibán, pero quieren tener su espacio dentro de los conceptos del fundamentalismo islámico. No con el retraso, pero sí con cierta cantidad de conceptos propios de lo que es su formación y su estructura. Y eso es lo que ayuda a terminar de entender por qué Occidente es libertad y por qué aquello nunca lo es. No con el retraso, pero sí con cierta cantidad de conceptos propios de lo que es su formación.